Rumba pa' los rumberos Y más amor pa' el mundo entero Rumba pa' los rumberos Del corazón pa' el mundo entero Esto es para que lo piquen con ganas Para que lo escuchen en todos los rincones En los parís de los fines de semana Y vean cómo la mamita linda se pone Para que todos lo imaginen sabroso Y vean cómo se los oye a mi gente Para que vean que está bien melocoso Y sepan que esto aquí ya se puso caliente Ya tú lo sabes cómo se siente El blanca libre de todo exponente Mucha sabrosura es la mela sapura La sangre caliente Siente esto fina realidad Echa con amor y calidad Sonido de traje te vine a mostrar El agua del bar que te vino a cantar Hecho con mucho sol Sabor latino Rumba pa' los rumberos Sabor latino De corazón pa'l mundo entero Sabroso latino Echa con mucho sol Rumba pa' los rumberos Y más amor pa'l mundo entero Rumba pa' los rumberos Rumba pa' los rumberos Del corazón pa'l mundo entero Rumba pa' los rumberos Y más amor pa'l mundo entero Rumba pa' los rumberos Del corazón pa'l mundo entero Rumba 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 pa'l mundo entero ¡Vamos arriba que chuta la cuna! ¡Apágala que no fuimos! ¡Apágala que no fuimos! ¡No me puedo controlar! ¡Hey! ¡Sí! ¡Así que no puedes! ¡No, a la la chuta! ¡Así que no puedes! ¡No me puedes! ¡Estás quemándome como una playa! ¡Estás gustándome como una playa! ¡Estás quemándome como una playa! ¡Estás gustándome ya no te vayas! ¡Así que no puedes! ¡No me puedes! ¡Así que no puedes! ¡Así que no podemos! ¡Du manera! ¡Du manera! ¡Du manera! ¡Yo mirarme con el mar! ¡Du manera! ¡Du manera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!